A continuación te voy a proponer un acertijo Vamos a escuchar música clásica, dime tú Es muy fácil, ¿eh? Yo creo que la vas a acertar rápido ¿Qué grupo, qué grupo usaba como intro esta canción de Frank List? ¿Es fácil o no? No tengo ni idea, ¿pero lo usaba de intro de qué? De esos conciertos, claro ¿Marea o...? No Venga, va, te doy otra oportunidad A ver, es que yo... ¿Gallegos? Suelo llegar un poquito empezado Eran gallegos ¿Los suaves? Ah, Silvia, pónmelos A la segunda, ¿eh? ¿Estáis preparados para el rock and roll? Y tenemos al otro lado del teléfono Bueno, ya que tenemos a un bajista, Rafa J. Vegas El bajista de Rosendo, pues tenemos al bajista de los Orenzanos De los suaves, Charlie Domínguez, buenas noches Hola, buenas noches, buenas noches, Rafa Hola, Charlie Nos llaman, nos llaman cuando... ¿Sabes? A los bajistas siempre... No nos sacan En la televisión siempre al cantante, a los guitarras Que están ahí de estrellitas Ya, y a los bajistas nos tienen medio abandonados Pero es igual, vamos a seguir dando caña ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Aquí echando el rato Bien, bien ¿Y tus compañeros? Rosendo y... Rosendo, felizmente jubilado Bueno, bueno Y... Bien, o sea que... No está mal Ya hemos pasado el duelo, o sea que... Claro La reina de Inglaterra también ya lo podía dejar Que ya le vale ¿Entiendes? Y los rolling que vayan haciendo solo conciertos gastronómicos Que ya les toca Sí, sí Yo me voy ¿A qué os dejo? No, 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 ya está Me he salido de pantalla y todo No, 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 que esto es mucho mejor que cualquier cosa que yo pueda hacer o preguntar Sí, sí, sí No, 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 no Solo le he salido, ahora pregunta tú ¿Cuántas veces habéis coincidido vosotros en el espacio-tiempo rock o no rock? Hemos coincidido muchísimas veces Muchas veces Y muchos tiempos que no nos veíamos porque entraba uno y salía otro Pero últimamente sí nos veíamos más y hacíamos... Nos echábamos las garimbas ahí Sí, eran saludos cortos o como está Se trae un ratillo y tal Pero fueron durante muchos, muchas veces Y durante 36 años Y entonces llega su momento que ya es algo más que los saludos Lo que pasa es que, claro, no era solo en los conciertos Hasta en la carretera muchas veces, ¿no? Y después era una relación de ese tipo Pero con tanto tiempo y tantas veces ya es más que ser un conocido Existe ya una pequeña o gran amistad Entonces eso es importante Son claro, fueron muchos años recorriendo todo este país, ¿no? De un lado para otro y coincidiendo en los festivales Porque también era una música afín Estábamos prácticamente en el mismo carro Entonces coincidíamos en los festivales Y sí, todo fue muy hermoso Inevitable, además Sí, sí, claro Y encantado de la vida Bueno, para estas cosas está mi rollo O sea, el rock, Rafa Tú sabes que cuando yo te llamo Pasan cosas Suceden cosas, ¿eh? Soy así, soy así ¿Qué te iba a decir, Charlie? Oye, Charlie tiene soltura en la radio Tú llevas más años haciendo radio que tocando el bajo Explícaselo a la gente Desde finales de los 70 haciendo radio Lo tengo por aquí todo apuntado Pero para eso estás tú Bueno, yo soy un caso que he tenido suerte en la vida O sea, muchas veces me asombran que gente que diga A los cuatro años quiero ser mago o cantante Eso me asombra porque creo que es demasiado precoz Pero yo entendí eso por mi caso Porque yo empecé a apasionarme por la música Tendría unos 12 años Y fue con Jimmy Sanders y con Jefferson Airplane Y bueno, una canción que sonaba siempre la radio Mi madre tenía siempre la respuesta que era una canción italiana El mundo Y a raíz de eso me apasioné Y a raíz de eso quise hacer todo lo que tenía que ver con la música He conseguido bastantes cosas Y una de ellas fue que yo un día Bueno, tenía discos Yo trabajaba con mi padre Llevaba mantas en carrequillos y tal Y él me daba algo Trabajaba y él me daba algo No merecía tanto porque no se hacía nada O sea, no hacía nada Pero bueno Y empecé a comprar discos Y iba acumulando Pero no por coleccionar, ¿eh? Por placer, por escucharlos Y entonces un día llegué y me presenté en Radio Orense En lo que era la cadena C Aún no era la cadena C Y después se unió a la cadena C Y me presenté y llamé Y en la emisión de Dicamina Tengo discos Puedo hacer un programa Empieza el viernes Que lo grabamos 15 minutos Yo no sabía ni hablar Y era para un poco Darle a los demás La música con la que yo disfrutaba tanto en casa Y entonces, bueno Esa es la misma sensación que cuando le dices a alguien Vete a ver esa película que es muy buena Y vas Y entonces yo intentaba eso Escuchar estos temas que a mí me emocionan Y a raíz de eso Pues estuve bastantos años en hacer Pero siempre poniendo mi música Estuve hasta los 40 principales Pero ponía mi música Siempre fueron mis discos Siempre Era una condición sin o cuantos Y recuerdo que llegó un momento Que Madrid llamó Y le dijo al director Cuando ya había la FM Que la abrimos aquí Y le dijeron a Julio Mira Esas dos horas de Charlie Tienen que ser todos 40 principales Entonces es que yo Yo me voy Claro A mi finiquito Que me voy a final de mes Y de ahí pasé a Radio Cadena Estuve también en Radio Voz Y después pasé a Radio Nacional de España Y en Radio Nacional de España Había las emisoras autonómicas Que las cerraron Solo quedó la de Cataluña Y era Radio 4 Y era para toda Galicia Y ahí entré Estaba ya en Radio Cadena Que la absorbió Radio Nacional Y allá me fui yo con mis discos Y ya cargado de bolsas Al final tenía un mueble Y ya no lo habían preparado Yo estuve 10 años Con un programa diario de 3 horas En directo Era el control Era el locutor Era el dueño del edificio Que era la sindical Porque era de 3 a 6 de la mañana Para toda Galicia Y en gallego, claro Sí, sí Y estuve Y ya era lo urbano Tenía una sintonía De un grupo que me encanta Me encantan muchos, ¿no? Pero ese Quise poner esa sintonía Un fragmento De una canción De los Herman Brothers Y después, bueno Hice otras cosas Escribí en el periódico de música Tuve una tienda de música Un garito con mis amigos de música Formé a los suaves Todo lo que tenía relación con la música O sea, hasta montar el escenario Porque habíamos organizado La pandilla mía Que éramos ocho amigos Aún seguimos siendo Y manteniendo contacto Habíamos Organizábamos conciertos Hicimos 75 conciertos Para darle cultura musical a esta ciudad Evidentemente Pegábamos los carteles Llevaba yo el R5 Siempre Todo el mundo que subía No podía salir Porque era pegado del engrudo De tanto que tenía el R5 Llevaba el caldero Y se trataba de la harina Sí, se trataba de hacer eso O sea, montábamos escenarios Porque era perder dinero Pero un día no sé El museo Los Ronaldos Los enemigos Pero, ¿qué te voy a decir? O sea, se ha extendido Esa afición Y ese oficio El radiofónico De hacer radio en Galicia Durante todos los años De los suaves ¿O fue solo una época Y luego a raíz del fin abrupto De los suaves Lo has retomado Y haces Bueno, lo tenemos por aquí O Lobo Urbano Se emite todos los martes De 10 a 11 de la noche En la radio galega Sí, en la radio galega Llevo ya 10 años Ajá Y entonces Voy todos los martes Y vamos con la misma sintonía Y el mismo nombre El Lobo Urbano Que hay el podcast por ahí Sí, sí, sí A quien le interese El Lobo Urbano Es gallego Y es con los discos Pero se entiende, ¿eh? Rafa Es en gallego Pero se entiende Sí, sí Además se nota Que viene la radio Joder Y te di una cosa No, ya largaba antes Sí El tío se permite Yo he escuchado Algunos podcasts Se permite incluso Galleguizar los títulos En inglés Por ejemplo De otras cosas Cuenta chascarrillos Y pone muy buena música Pongo tonterías Pongo tonterías Que las saco De las películas Sí, pone cachitos de peli Es cierto, es cierto Yo me acuerdo la primera vez Me da un trabajo increíble Porque me encanta, ¿no? Pero ver una película Para sacar una frase Son frases que van diciendo cosas Yo me acuerdo la primera vez La primera vez que vi una película del oeste En Gallego De las primeras veces que subía Galicia Y era una película del oeste Que decía Yo soy el hombre que mató a Billy Sí, 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 sí Claro Esa es la película Mucha gracia Hay mi abuelito Marcos Cuando veíamos películas En el Del oeste En el canal Valenciano En el canal Mira los indios Hablan valenciano Sí Claro Tú has oído toda la vida Eso en castellano De repente Era como Te volaba la cabeza Oye pues Además decía Johnny Voy a te matar Johnny Silvia 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 Que tú tenías muchas ganas De que entrevistara a Charlie Claro, claro Digo, ¿a quién puedo entrevistar Posiblemente? A Charlie Digo, a Charlie No lo voy a encontrar Porque tú tenías una anécdota Con ellos, ¿no? Hombre Además, aparte de saber muchas cosas También sabe del tiempo ¿Te acuerdas, Charlie? Pues que resulta que El día que teóricamente Veo un festival Donde tocabais vosotros Que estuvimos en el Hotel Urbis Que yo puedo decir He estado en la cama Entre comitas Con Charlie Él en su cama Y en la mía Haciendo una entrevista Sí, sí ¿Te acuerdas? Valía a cualquier lugar Sí Pero fue bonito Y además te acercaste a la ventana Y dijiste Hoy no tocamos Porque había unos nubarrones Que a mí me parecieron Muy normalitos Pero tú me dijiste No, no Va a caer la del pulpo Y así fue Y cayó y se suspendió Y se lió No, no Pues la clavaste Pues te digo que También sabes del tiempo También, también Sí, pero bueno Cuando hay nubarrones Vete sacando el paraguas De casa O de donde lo tengas guardado Porque suele pasar eso Y creo que fue uno De los penúltimos conciertos Que no se sabe decir Esto de los últimos Que tuvimos la oportunidad De veros Por aquí, por Tarragona Bueno, los vimos en 2015 La gira de despedida Oye, qué lástima Está la cosa Totalmente Totalmente parada Para siempre ya ¿No, Charlie? Sí Sí, a ver Mira Hablo desde un punto de vista De melómano De la música De eso El otro día Estuve viendo A un grupo de Canarias Que lo pondré en el programa Le compré un disco Que me gustaron Y bueno Que sigo asistiendo A las cosas Sigo ahí Metido en el En el mío Porque me entusiasma ¿No? Y Es creo suave Sinceramente Es El El muro sonoro Que hay detrás Y el El tono En el que cantaba Yossi Es un esfuerzo Increíble Para el cantante Porque tienes que salir Sobre esas guitarras Y Sobre esa En el buen sentido Cantidad de música De potencia Porque así sonábamos Y así era Y entonces Claro Hoy Ponerse una cosa De esas dos horas Es exigir Un esfuerzo Demasiado grande Y claro Los cantantes Tienen que Ponen Claro Claro Su instrumento Es la voz De una guitarra Pues como decía El Hermes El Etrusco El Moncho Al Hermes Que En Padescanse Que falleció El negro Que estuviera con nosotros Y decía En local Ensayo Moncho Moncho claro Era Duro De cojones Una rítmica Que yo a veces Tocaba el bajo En agudos Porque no salía Los graves Ya lo tenía Moncho Imagínate Y le decía Moncho que no me oigo Comprate un pedal De volumen Y entonces Tocábamos Siempre hemos tocado Y siempre Gastábamos el dinero En tener Los mejores equipos Que podíamos Y entonces Salir de todo eso Es un esfuerzo Que cuesta mucho Claro Alberto Está en los 52 años Fernando Igual Tino Cuarenta y tantos Yo voy al pediatra Somos unos chavalitos Todos ¿Entiendes? Y yo sí Claro Y después Es la voz Porque yo si fuera pianista Ya estaba Pues venga Volvemos mañana Claro Y al siguiente concierto Y entonces Eso está Un poco Después Alberto Ya está con su historia Con Neo Sí, sí Eso te iba a decir Que tenemos que poner Un tema de Neo Porque se nos va El tiempo Silvia me dijo Digo ¿Qué hago? ¿Una entrevista larga A Charlie? Estamos aquí dos horas Y Silvia me dijo No, como todo el mundo Trece minutos Lo dijo Silvia Porque así vuelve Claro Yo te quiero otro día por aquí Claro Ahí estamos Exacto Una vez al mes Trece minutos Y es el año 2060 Y estaremos aquí Haciendo cositas Haciendo cositas Con lo que yo largo Dile Dile Rafa Lo leante que soy Díselo, díselo A mí no me lo tiene que decir Lo leante que tú eres Ya lo nota No hace falta que me lo diga nadie Imagínate que le he mandado Que le he mandado El mail A través de la radio galega Para encontrar a Charlie Bueno, ponemos a los Neo Silvia Al que quiere silenciar No podemos darle voz Al que odia A una persona Por su patria O su color Ahí está este Demasiado tarde Desde el segundo disco De los Near Object to the Her ¿No? Los Neo De Alberto Cerejo Con los cuales Pues, bueno Con Alberto Coincidiste Te dimos una foto Con él Y con Fernando Recientemente Sí Tino Mojón Que está la batería Ahí también Sí, sí, sí O sea que fue Una casi reunión ¿A yo si hace mucho Que no lo ves O qué Sí, sí No, bien A ver Ya no nos tenemos Que decir mucho Ya Como es el hermano mayor Ya de pequeño Ya le decía yo Que no lo quería Lo apreciaba Solo Sí, sí Lo veo y tal Y lo veo muy bien Además Muy bien Aún hace poco Estuvo Cantando el Dolores Con un grupo de Aquidorense Y me mandaron Yo no lo sabía Fue en Carnaval Y muy bien O sea La verdad es que lo vi Lo vi de maravilla Y se ha Totalmente recuperado Hay gente que Os ha demonizado Por aquello que dijo yo Si no vinieron a verme Tal y cual Pero es que al final O sea Yo también tengo familiares A los que quiero muchísimo Y no voy a verles Y no me entieres No, no, no No, no No fue así No, no, no fue así Es que yo nunca entré al trapo Me llamaban Si quería rectificar O si quería Nunca Y para entrevistas Y para hablar y tal Nunca No fue así Ninguno de los componentes De los suaves Tiene esa mala baba Ninguno Lo que pasa es que Él En un momento dado Pues Quiso hacerse la víctima y tal Y deja quedar de mal A los demás Ese fue En esencia el caso Después se puede uno extender Pero evidentemente Estuvimos con él Yo estuve con él Los que pudimos entrar a la habitación Estaban los médicos Pensando ¿Qué quieren? Operarlo o no Y estuvo otra noche Y él estaba allí Tranquilo Y hablando y tal Y sí Fue un golpe Que perdió En la ambulancia El conocimiento Pero lo que le pasó A Joaquín Sabina Que estaba allá Al día siguiente Yo sí Estaba bien Estaba 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 Se no Se muchó Y tal Y entonces claro Son cosas Que es la primera vez Que hablo de eso Pero es que Si callas mucho Al final Quedas como Como peor Y no es nada De eso Si realmente Lo que pasó Fue eso Y nada más Y no No pienso Nada más En esas circunstancias Porque Lo suave Ni Alberto Cerejo Al que conoce Alberto Cerejo Ni Fernando Calvo Ni Tino Ni yo Por supuesto No había más Que veros Después de los conciertos Para saber Que no sois así Tengo a mi amigo Tengo un amigo Al otro lado del teléfono Actuar de esa manera Y por nuestra cuenta Es que eso es de locos Hay que ser muy bruto Para ser una persona así Además yo soy de la opinión Que aún hablando Con un amigo Que está enfadado No sé cuántos años Y yo le dije Que un enfado No puede durar toda la vida Entiendes Suponiendo que tal Que estuviéramos enfadados Pero el hecho De que él dijera Que pasaron de mi tal Se lo dijo el mariscal Y tal Bueno pues estuvo mal dicho Yo sí Porque Pero ni 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 llamé enseguida Hubo Hubo años Que dijeron de mi Que tomaba cocaína Me metían Cocaína en el bolsillo Después de las actuaciones Y yo los tiraba Tiraba la cocaína Por la mañana Al salir del hotel Y esto que Y los tiraba Y venía la gente Loco ¿Qué haces? Y yo decía Y me metían En el baño del Far Con rayas Para ver Que no joder Me pidían hasta papel Me venía a pedir papel Pensando que era Un tío Que estaba En el meollo Pues claro Rock and roll Y yo le dije ¿Por qué quieres un papel? ¿Qué quieres hacer? ¿Un paquete? ¿Vas a mandar un paquete Por correo? Oye ¿Qué te iba a decir Charlie? Hasta el final Insistían tanto Que dije que sí Porque me cansaba Jamás en mi puta vida Porque perdí amigos Con la heroína Claro, claro Vi Cómo se denigraban Porque si un tío Mete heroína Y se convierte en Brad Pitt Yo meto en heroína Claro, pero si se convierte En lo que se convierte Claro, viéndolo visto Claro, yo decía No me meto en nada de esto Y como máximo Lo que tomo es Pepsi Pero Coca no Joder Pero son cosas Que quedan ahí Y al final Se convierten En una realidad Oye ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Charlie Perdona que te interrumpa Que tenemos al otro lado Al teléfono A un tío muy conocido Que es muy fan De los suaves Koala Te liao Otra vez Hostia, tío Pero qué alegría Más grande, tío Qué sorpresa más buena Pero qué alegría Más grata Y más bella, tío Estoy flipando A mis amigos Les tengo que hacer regalos Bueno, el creador Del rock rústico El Koala Hostia Que colabora habitualmente En el programa Y su grupo preferido Siempre ha sido los suaves Sí Muy divertido Muy divertido No, lo sé Siempre lo dijo Yo porque A ver Yo no Yo no estoy Viviendo en una atalaya, ¿eh? Yo sigo comprando El Popular 1 Desde el año 74 Y todas las revistas musicales Que salen Sí, sí, sí Los tengo Desde el 74 Y todas las revistas musicales Yo estoy Yo estoy Metido en la historia De la música Y entonces me informo Me estoy informado Yo no estoy al margen De todo eso A mí Es algo que Que me entusiasma Yo Todo lo que tenga que ver Con la música Es una locura ¿Sabes? Y entonces sabía Que decía esas cosas Sé de otra gente Lo que hablan de nosotros Lo que no Y tal Y bueno Es una opinión Pero el Koala Desde el principio Sí, sí, sí Sí Es verdad que Charlie, es verdad que Os sigo desde siempre De verdad Os mando Os mando un abrazo A todos A todos los componentes De los suaves Os adoro A todos Y os mando Un abrazo A todos Tío Os sigo desde siempre Desde que era un niño Los primeros discos Toda la discografía Sí, sí Claro Me sé Además, tío Te juro Te juro Me sé toda la discografía De Carretilla Toda Menos los solos De Alberto Seré hijo También Ahí no, tío Ahí me tenéis que perdonar Ahí me tenéis que perdonar Tío Que no vea Cómo tocan Cabrón Ahí no Hola Gracias Es muy amable Y le daré los saludos ¿Sabes lo que le dio yo a Alberto? Yo compartí habitación Con él 32 años Nosotros coincidimos Yo llegaba de tocar Después de un concierto Me iba a tomar copas Con la gente Porque siempre salía a saludarlos A la gente para darle las gracias Saltaba la valla Yo saltaba la valla Y estaba con ellos Y les daba las gracias La única manera De darle las gracias No me iba por la puerta de atrás Oye, que os iba a decir Tenemos que poner un tema de cierre Koala Simplemente decirte Marco Nosotros coincidimos En el año 2000 En el mismo escenario Los Suaves Y los Ducati No sé si te acordarás En Huelma Un pueblo de Jaén Sí Hostia, en Jaén Sí Claro Los Ducati Que era Tenía Tenía Era Afectunera total De aceite Sí Un pueblo Afectunera Sí Coincidimos en el mismo concierto Nosotros de taloneros Vuestros De los Suaves En mi grupo anterior Los Ducati Se llamaban Los Ducati Sí, sí, sí Pero era Sí, recuerdo Que era del pueblo De un amigo nuestro Que nos descubrió En el 84 Aquí te pongo suave Es más Que ahora vive en Madrid Pepe Alja Y yo lo conocí A raíz A raíz del año 84 Que en Madrid Nos vino a ver Pero después nos llevó A su pueblo Sí, sí Fue brutal Sí, sí Ese concierto Ese concierto Fue brutal Ahí fue donde Nos vimos en persona Por primera vez Y acá estuvimos charlando Sí Madre mía Qué bonito es Hacer coincidir A buena gente Mi rollo es el rock Presentando buenas canciones Coala El mejor regalo De estos reyes Te lo he hecho yo hoy Hostia, qué bueno Estoy privando Muy buen Sí, sí Porque es mi grupo Favorito de toda la vida Y Charlie Sí Que nada Que ponemos a los estirpe Que me los has seleccionado Para cerrar esta charla ¿No? Sí Sí Porque me gustan Y también un homenaje Al cantante Sí, a Manuel Ángel Mart Que era un monstruo Que era un grande De nuestro rock Sí, sí Yo tuve una novia Que era muy seguidora De los estirpes Y además lo conocía Al cantante Me hablaba mucho De él y bien Y bueno Y que es una pena O sea Nadie puede Irse Con esa edad Y en esas circunstancias Porque él tuvo un cáncer Que estuvo bastante tiempo Intentando sobresalir ¿Sabes? Es con agravante Es un cáncer con agravante ¿No? Y bueno Y entonces un poco Homenaje a él Y que es un grupo Y muy infravalorado ¿Eh? Sí, sí No le prestaron mucha atención Una joya de nuestro rock Los estirpes Sí, sí Cierto Cierto Bueno, pues los escuchamos Koala Muchas gracias Y feliz año Feliz entrada de año Charly, a ti también Y os voy llamando a los dos Gracias Aquí en Nubes del Rock Eso Y feliz vanidad a todos Gracias amigo Gracias a todos Un abrazo Gracias a ti Gracias por la sorpresa De nada Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti